Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, hoy les quiero mostrar el paso a paso como va evolucionando esta construcción, espero que les guste esta primera parte mis queridos seguidores, no se olviden por favor de darle like, suscríbanse al canal, compartan el contenido y bueno, vamos a ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video